Gómez, imagino que no solo contento por la victoria del equipo, sino porque ha salido del banquillo y ha podido ayudar con ese gol en el 81 a la épica y al final la locura que se ha revuelto al final con el gol de Gómez. Sí, la verdad que es un partido de segunda vez, como los que estábamos teniendo hasta ahora, que generábamos mucho y cuando la pelota no entra empiezan a aparecer algunos miedos y gracias a Dios he tenido la suerte de salir del banquillo y seguir en la línea que creo que estoy llevando. Me cayó la pelota y entró, pero sobre todo contento por romper esa racha que llevábamos de derrota que el equipo creo que se la merecía. Hay que pagarle más a puerta, ¿no? Como has hecho tú en el gol. Yo creo que solo tenéis claro el equipo, pero no se termina de dar en el cercle porque llegáis mucho por banda, pero a lo mejor faltan más disparos a puerta como el tuyo. Has disparado y ha entrado. Sí, bueno, al final para disparar hay que generar, ¿no? Y en los últimos partidos pues es verdad que estábamos generando mucho y bueno, al final sí es verdad que no estábamos finalizando, ¿no? Pero a lo mejor es, pues bueno, esos miedos que nos salen a cada uno de esta dinámica mala que teníamos. Y ya te digo, espero que a raíz de ese disparo, como tú dices, pues empecemos a soltarnos un poco más, que seguro porque el equipo, ya te digo, que estaba confiando en el trabajo que estábamos haciendo. La baja antes de nervios. Imagino que los mayores nervios del partido han ido entre tu gol y el larguero que han tenido ellos de la falta, ¿no? Ahí sí que se han creado un poco de dudas y de nerviosismo, ¿no? Sí, además lo estuvimos hablando durante la semana, ¿no? Al final esas inseguridades, ¿no? De que al final es miedo a perder lo que consiguen, ¿no? Porque pues estos cinco partidos atrás creo que el fútbol en sí ha sido un poco injusto con nosotros, en cierta parte, porque generamos mucho y ellos en poco que nos hacen, nos recuerda mucho a la situación del año pasado, que generaban mucho y con poco que nos hacían, nos metían nos metían un gol y, bueno, al final siempre aparecen esos miedos, pero creo que, creo que hoy puede ser un punto de inflexión para decir, bueno, vamos a dar un paso adelante y seguro que podemos, sin ponernos meta, pues tirar para arriba como quiere el equipo. A nivel personal me imagino que el gol te habrá dado mucha confianza. Sí, bueno, al fin. ¿Te quites la camiseta y no te la quitas? Sí, porque hemos cambiado la camiseta, era una talla menos y no he podido, si no me lo hubiese quitado. Pero sí, al final, bueno, creo que no solo el gol, sino que, tengo que confiar en la línea de trabajo que creo que estoy teniendo, que pues cada vez que el míster me intenta dar, me da minutos, pues intento aprovecharlo al máximo y hoy, pues ya te digo, pues el doble de ilusionado por el gol. Pero estoy tranquilo por el trabajo que estoy haciendo y seguro que los resultados, tanto personales como colectivamente, van a salir. Como más, miráis la clasificación los jugadores, estáis ahora en play-out, pero tenéis a solamente tres puntos al sexto clasificado ahora mismo, que es verdad que tiene un partido menos. Miráis la clasificación? Yo soy de los que me gusta, no solo la nuestra, sino me gusta el fútbol y estoy pendiente de todo, pero creo que hay que, en el sentido del equipo, creo que hay que obviarla, creo que hay que confiar en el trabajo del día a día, que es el que luego nos va a dar los frutos, pero si es verdad que hablando pues por punto, que hay dos formas de ver, no solo el fútbol, sino la vida, con el vaso medio lleno, medio vacío, e igual que estábamos pues hace dos semanas, tres puntos nos decían que estábamos a dos puntos del descenso, pero es que estábamos a tres puntos del ascenso también, pero solo escuchábamos que estábamos a dos puntos del descenso, y nosotros creo que somos optimistas, que confiamos en el trabajo, como ya he dicho reiteradamente, y que vemos siempre el vaso medio lleno, pero no es no por nada, sino por el trabajo que realizamos día a día, que seguro que dará su fruto.